Yo la odio, digo yo la adoro y tu las odias Calcula m y n para que esta función, función Me ha salido el lado cevichano que tengo Si x menor o igual que 1 Y menos x cuadrado más nx Si x mayor que 1 Entonces yo tengo que ver que sea continua primero Para que sea continua Lo voy a hacer de el tirón El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda Que sería sustituir el 1 aquí 1 al cuadrado menos 5 por 1 Más m, tiene que ser igual, valor de la función Que es igual que esto, así que no lo pongo dos veces Igual límite cuando x tiende a 1 por la derecha Que sería sustituir el 1 aquí Y me queda 1 menos 5 más m Igual a menos 1 más n Es decir M menos n M menos n tiene que valer 3 De ahí sale una ecuación Y la otra de donde va a salir ¿De donde sale la otra? Claro, si tiene dos incógnitas necesitas dos ecuaciones Pues la otra de la derivada Entonces yo derivo esto Esta función no tiene problema De continuidad y de debilidad Porque esta es continua Y la derivada también Hago la derivada Y ahora hago lo mismo con la derivada ¿Qué hago? Entonces para que sea derivable El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda De la derivada Que sería sustituir el 1 aquí Es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha Que sería sustituir el 1 aquí Y de aquí me sale la n Queda menos 3 Igual a menos 2 más n n sería menos 1 Y sustituir el menos 1 aquí Y me queda m menos menos 1 Igual a 3 Me quedaría m igual a 2 4